Por la carretera iban militares por el otro lado que esté bien armada No supe en qué parte pero sé qué fue entre Sinaloa, Durango y Chihuahua A quien tanto buscan por fin encontraron varias camionetas de camuslaqueados Al ver se pensaron que eran de los mismos pero al reaccionar estaban encañonados Cuando de repente se baja un amigo, chaparrito y con R15 en la mano Les digo yo soy a quien ustedes buscan, se quitan o de todos modos pasamos Al verlo de cerca no podían creerlo Quiera por quien ofrecen cinco millones Hay que darle el pase, dijeron los guachos, Joaquín Guzmán y sus talibanes Pasele señor, le dijo el alto mando, sabemos nosotros de sus condiciones Con una sonrisa les dijo el amigo, buena decisión, tomaron chavalones Me buscan, me encuentran, pero no se animan, o será que también valoran su vida Saben que sus armas no son competencia, mejor no me obliguen a usar la violencia Quiero que pongan cuidado A lo que dice el corrido, pues lo que aquí se relata Todo ya fue permitido, hombre serio, muy sereno y de acción Por la manzana y Santiago, se miran las camionetas Encaminando al muchacho, pa' defenderlo no piensan Lo cuidan por buena pieza en el cartel En la sierra de Durango, los señores ordenaron Para limpiar esas zonas, Avestruz fue encomendado Al lado de su compadre, el ondeado De noche también de día, los radios están sonando Checando todos los puntos, los guachos van circulando De todo bien enterado está el señor Checando todos los puntos, los guachos van circulando Su perdedor se no falla al disparar Saludo pa' la plebada El chabolo no se raja Aquí andaremos en uno Para cuidar bien la plaza A la orden de los patrones al millón Cuando cuida su compadre, lo ven por todo el estado Camionetas equipadas, por el ave comandados Como vengan los recibo aquí en Durango El que arregla la plaza Que crea bien la mula Buen destino es el que espera Y refugio desde niño Siempre tuvo buena escuela Con el ejemplo del viejo No formó un hombre cualquiera Aunque es un hombre estudiado Sus raíces no olvidado Los recuerdos desde niño Fue en el maíz y el arado Con el tiempo y con esfuerzo Llego a ser lo que ha logrado Amigo de la bondad Y con orgullo recuerda Que hasta verduras vendió Para llegar a su meta De profesión abogado Y es experto en la materia Música Estado de Michoacán En Antunes En Antunes fue su crianza Y en Culiacán, Sinaloa Nacido en su acta marca Es hombre muy distinguido Y es árbol de buena mata Música La amistad es un tesoro Que hay que saber conservar Y aprovechando el consejo Se le manda saludar Al señor que chaparrito Haya precio en cantidad Mucho cuidado señores No se vayan a enredar Pero si acaso me ocupan Conmigo pueden contar Abogado de la gente Va a servirles aquí está Música No me alcanzan las horas De la noche Casi no duermo Pensando en tu querer Música De mis labios Se escuchan solo nombres Flor de azucena Cuando te volveré a ver Música En donde quiera Que estés Haz un recuerdo Música De un gran amante Que te dio su corazón Música Música Al que cambias ahora Por dinero Música Al que le dejas El puñal De la traición Música Flor de azucena No manches más tu nombre Música Vuelve a los brazos Vuelve a los brazos Donde fuiste tan feliz Música Música Mira que el mundo Está lleno de traiciones Música Música Y a donde vayas Te van a hacer Sufrir Música Espero de ti alguna noticia Música Y a mi respuesta Le des contestación Música Música Y si te animas Me mandas una carta Música Música En donde venga Muy bien Tu dirección Música Flor de azucena No manches más tu nombre Música Música Vuelve a los brazos Donde fuiste tan feliz Música Música Mira que el mundo Está lleno de traiciones Música Música Y a donde vayas Te van a hacer Sufrir Música Música Y el apodo Es chiquilín La familia Es avendaño La vida carga Aprendada No se la anda Recargando Porque el amigo Es sincero Por muchos Es apreciado Música Música Cuenta con sus dos hermanos A quienes les tiene aprecio No se metan con su raza Y les hagan Menosprecio Porque para el chiquilín Su sangre no tiene precio Música Es firme en sus decisiones Cuando su palabra Cuando su palabra empeña También es de condiciones Y no impide a cosa ajena Tiene buenas relaciones Que en culichi es gente buena Convive bien con sus primos Porque se sabe llevar Varios andan bien parados Porque saben trabajar Un saludo Un saludo Pa' la raza Que controla Culiacán Música La super bañada De oro Que bonita esa pistola Con cachaza diamantadas Esa casi truena sola La carga La carga pa' defenderse Por si acaso Algo se atora Las damas de muy buen porte Las que siempre le han gustado En cuestión de los amores Es un gallito jugado Con las buenas se responde Con las otras se ha chiqueado Recordando a sus primos Que se encuentran encerrados Los que están en Culiacán A Chiquilí les encargo Porque es un gallo de acción Cien por ciento de su lado Hombre de toda confianza Con el jefe siempre ha estado Lo conoce desde niño Con él siempre ha trabajado El mediano de estatura El veintiocho es apodado No le gustan los problemas Aunque está bien respaldado Ahí lo protege un amigo Del botas blancas hermano Y a Culiacán Sinaloa Lo tiene bien controlado Música Amigos, padres y hermanos Darían la vida por él Nunca lo han dejado abajo Por su gran forma de ser Su gran tesoro en la vida Sus hijos y su mujer Carretera que va al norte Seguido lo ven pasar Que hace a visitar su rancho O con sus copas viciar Que vengan los del barranco El siete quiere cantar El veintiocho se despide Se va para Culiacán Si viene en el plan de amigos Mi mano abierta estará Nunca intenté traicionarme Mucho plomo encontrarás Mucho plomo encontrarás Me casillaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande Pues he trabajado Desde que era niño Música Mi libertad vale oro Por eso troce el mecate Música Ahora me van achacando Todos los destrozos Que los perros hacen Música Dios me dotó Un gran cerebro Música Y yo lo he desarrollado Música No tengo ningún diploma Yo no soy doctor Maestro ni abogado Música Pero me siento orgulloso De ser lo que soy Y hasta donde he llegado Música Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Música Y también para el gobierno Música Dicen que van a agarrarme Música Miren como estoy temblando Música Ya saben donde encontrarme Que vengan por mi Los marinos y guachos Música Música Más vale mañas que fuerza Música Y eso a mi me ha funcionado Música Las aguilas vuelan alto Mientras que los sapos Siguen en los charcos Música 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 Que estoy en la lista De los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Medios me comparan Con ese Bin Laden Porque también cuento Porque también cuento Con mis talibanes Música 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 Sete cientos uno A mi me califican En la revista De los millonarios De ricos influyentes Que cargan billetes Pero mi riqueza Es La amistad de mi gente Música Y andan ofreciendo Diez milloncitos Por mi cabeza Y la de mi compadre En los Estados Unidos Se sabe Que dobla recompensa Pa' poder ayudarle Música Cuando estás abajo Si se sufre mucho Cuando estás arriba Sufres mucho más Porque es un deber A la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo has de olvidar Música Música Hay que brindar Por los que están ausentes También por mi gente Que ahora está presente Mi compadre Mayo Estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son Guzmán Música No creo que ocupe Decirles mi nombre Ya está en la revista Que se llama Morbes Ya está publicado Entre los más buscados Soy por el cual pide Solo cinco millones Música 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 Mucho he pasado Y no olvido De cosas malas Y buenas Que me han marcado Música Hubo de todo Cuando abajo Me encontré Y aunque he cambiado Música Mi distintivo Siempre ha sido La humildad Y mayor rasgo Música No me preocupo Si es frijoles O cabear Oye el bocado Música Así sin nada Y nada Me voy a llevar De lo que traigo Música 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 Suenan dos letras Dos consonantes Que son quienes Clave dan Y soy de guerra Música Tengo principios Que mi padre Me inculcó Soy cuatro letras Música Soy doble R Y por si quieren preguntar Es la respuesta Música No me preocupa Si en un aso Y me hospede O duermo en cueva Música Si en un ferrario O un lambo Me ven pasear O a pie en la sierra Música Es lo que soy Es mi verdad Entiendo que el talento Me brinda un lugar En esta empresa Música Mi sanjudita Me ha brindado Protección En tantas vueltas Que a mis muchachos Debo sus vidas cuidar Esa es mi meta Soy doble R Y aunque bastante logre No despego Los pies de la tierra Música 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 Mi rifle a un lado Música No lo despego Y la globa La cintura Por donde ando Música Atras de mi Un convoy De varias trocas duras Y varios soldados Música Elite El grupo Que mucho se hace sonar Están al mando Música No me preocupa Si el traje Es de Louis Vuitton O camuflajeado Música Agradecido Con Dolmenzo Y con el tres Estoy entrado Música 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 Esta es mi vida Si me preguntan Por qué fue que me enrolé Fue por mi familia Música Bastantes años Me ha costado El tener Lo que quería Música A mis amigos A mi gente Y mis muchachos Que me cuidan Música No me preocupa Si celebro con champán O con cervecita Música Y si preguntan Que tengo que festejar Es que aún hay vida El grupo elite Presente está Por Guanajuato Artillados marcharán En pie de guerra Para Dolmecho Y a su hijo La lealtad Será eterna Que los cincuenta Escuernos Y RPGs Están que tientan Con una alerta Basta para que se activen Gritando fuerte Puro cuatro letras Música 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 Música